Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo en esta ocasión para comentar una serie que estrenó Amazon Prime Video el 1 de junio de este año 2023 y hoy mismo 6 de julio ha terminado de echar completa esta serie con la emisión de su octavo y último episodio de esta primera temporada. Me estoy refiriendo a la serie titulada Dead Look que tiene en esta primera temporada como decía 8 episodios y la duración de los mismos es larga, son episodios largos en torno a los 50 y pico minutos, una hora, rozando la hora de duración, incluso el último, el estado último no solo la roza sino que supera la hora de duración. Demasiado largos en mi opinión, le sobra metraje por todas partes. El género es claramente comedia, es una comedia basada mucho en el humor escatológico, poco logrado la verdad, es decir, sería una comedia escatológica y también basada bastante en el humor negro y en ese sentido sería comedia negra. Ese género comedia con esas dos vertientes, la comedia escatológica y la comedia negra, en mi opinión poco conseguidos. Si acaso la parte de comedia negra, algo en algunas escenas solo concretas sí que me llega a parecer algo más brillante, pero en general ni siquiera en lo que se refiere a la faceta de humor negro, de comedia negra, ni siquiera ahí lo veo muy bien. Y eso que a mí me gusta bastante el humor negro. Yo soy muy partidario del humor negro, es un tipo de humor que me gusta mucho y aquí hay también bastante humor negro y sin embargo no me termina de llegar salvo, ya digo, la excepción de algunas escenas concretas que sí las veo algo mejores. La parte escatológica, la parte de humor escatológico directamente yo la tiraría a la basura. No me dice nada, no me aporta nada y no le veo ninguna gracia por ningún lado. Pero todo esto dentro de un contexto, de un ambiente bastante grotesco, todo bastante grotesco y los diálogos de los personajes son siempre bastante chavacanos, bastante soeces, que no digo yo tampoco que tengan que hablar en verso, no digo yo eso, que tengan que hablar en verso o no. Pero hay un término medio, creo yo, y yo creo que se pasan de chavacanos, de soeces y de escatológicos. Se pasan, en mi opinión. Todo muy grotesco, muy irregular, en fin, floja. A mí me parece una serie más bien floja. Y es que la comedia quizás sea el género más difícil. Por eso hay pocas comedias realmente buenas, ¿no? Comedias puede haber muchas, pero comedias realmente buenas hay pocas porque es un género difícil. Es decir, hacer un humor inteligente, un humor que llegue, eso es complicado. Desde luego el humor que aquí se ve en general es de chistes facilillos, un humor bastante huevar y en general todo pues bastante grotesco y chavacano. Las interpretaciones. Bueno, las interpretaciones, las actrices protagonistas son Kate Post y Madeleine Sammy. Y bueno, ellas dos, pues bueno, están, no están mal, no están mal. Y luego ya hay un reparto muy amplio con muchas actrices y muchos actores que, bueno, no están mal tampoco. De todas formas tampoco me han entusiasmado en general las interpretaciones, aunque bueno, sería injusto decir que están mal, no están mal en general. Y las protas, sin entusiasmarme, pero bueno, tampoco están mal. Me falta por comentaros que las creadoras de la serie son Kate McCartney y Kate McLennan. Y en cuanto a otros aspectos, otros detalles de esta serie, bueno, tiene una intro que no está mal, no me disgusta y una musiquilla que bueno, no me disgusta dentro de lo que cabe. Y luego, bueno, la fotografía no desentona porque las localizaciones son lugares bonitos en general. Y bueno, no está mal ambientada. Bueno, no, pero vamos que tampoco destaca de una moda, de un modo especial en ninguno de estos aspectos. No sé si tienen pensado hacer segunda temporada o no, pero yo siendo sincero, yo la cancelaría. Yo la serie la cancelaría. A mí en general no me ha gustado. Tiene alguna cosa muy puntual, muy buena, muy puntual, siempre ligada a la parte de comedia negra, pero no compensa en la balanza lo negativo, o sea, lo positivo no compensa dentro de la balanza a lo negativo. Entonces, pues la nota que le pondríamos estaría entre las dos y las tres estrellas, ahí, entre las dos y las tres. Y bueno, finalmente son dos estrellas la calificación que le vamos a poner, dos estrellas. Y dicho esto, pues nada más que comentaros. Si queréis, podemos seguir viéndonos por aquí en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.